¿Qué está pasando en Reynosa? El saldo es básicamente, si contamos lo que ocurrió ayer y lo que ha ocurrido hoy, estamos hablando de seis muertes. En total, seis muertes, pero hay que desglosar. Tres de estas muertes básicamente corresponden a una localización de personas calcinadas, otra que fue por arma de fuego en otro lugar, y una más, un vigilante, un guardia de seguridad que fue muerto por arma blanca. Hoy, particularmente, en las situaciones que se presentaron, hubo otra persona. Es una situación, digamos, internacional. Estamos hablando de seis muertes y al menos serían seis lesionadas. Déjame dedicarme básicamente qué es lo que ocurrió en el curso de la madrugada y de esta mañana. Lo primero que ocurrió básicamente es que se han venido haciendo varios aseguramientos. Aquí hay despliegue de fuerzas federales estatales, tal como lo menciona de manera oportuna Antonio. Para tomar control de estas situaciones. Cada vez que hay una confrontación de estos grupos rivales, inmediatamente se procede a un despliegue de fuerzas, tanto federales como estatales. Entonces, hoy en la madrugada, alrededor de las 3.20, en una colonia que se llama Jimón Rodríguez, elementos de la Policía Federal aseguraron dos maletas que contenían armas largas, cargadores, cartuchos, y un despliegue de hierba seca. Esto fue a las 3.20, a las 5.20, después de que hubo un reporte de detonaciones, acudieron elementos de la base de operación mixta. Ahí localizaron en un domicilio múltiples impactos de bala y fueron asegurados varios vehículos, armas largas, cargadores y cartuchos. De hecho, aquí donde empezó a haber, digamos, una atención importante de la situación fue alrededor de las 6.38, donde nuevamente hubo un reporte de detonaciones. La Bolsería de Seguridad lanzó la alerta de riesgo. Esto fue en la colonia Fuentes, sección Lomas. Ahí se encontró en un domicilio también impactos de bala, probablemente producto de estos enfrentamientos entre grupos rivales. Y ahí se aseguraron cuatro vehículos que estaban impactados con balas. Ahí se localizó una persona que estaba muerta dentro de los vehículos. Hay un lesionado, hay un detenido, y de igual manera también se aseguraron armas, cartuchos, cargados hacia una granada. Y finalmente, a las 7.20, la Policía Federal localizó un vehículo abandonado, donde también había un arma de fuego, cargadores y cartuchos. Entonces, digamos, sí ha habido una situación, digamos, de confrontación entre grupos rivales. Pero en todo momento ha habido una reacción inmediata. El bloqueo, básicamente, más que bloqueo, se refiere fundamentalmente a una situación donde exactamente producto de esta acción en la colonia Fuentes, es que alguien atravesó precisamente un tráiler, pero que fue retirado a los 15 minutos, gracias a un operativo que ya se está implementando para retirar de inmediato los bloqueos. Y los ponchallantes regularmente es una acción que los propios grupos utilizan para poder, entre ellos mismos, poder evitar que sean alcanzados o que sean alcanzados por autoridades. Ese, en términos generales, es el panorama, Joaquín. ¿Qué son los ponchallantes? Las ponchallantes son, digamos, unas estructuras que están conformadas a base de varillas. Lo que se hace es, se cruzan dos varillas, las puntas, básicamente, se afilan de tal manera que son lanzadas para poder, digamos, ponchar exactamente las... Como una especie de matatena. Digamos, exactamente, ese sería, están cruzadas como estrellas. Entonces, las utilizan fundamentalmente para evitar la persecución entre ellos o, en el caso de evitar que lleguen autoridades a responder de manera activa a la situación. Entonces, retomando la situación en Reynosa, ¿en este momento cuál es? En este momento ya está, digamos, en control, está tranquila la situación. Estos hechos, pues, básicamente se presentaron durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.